¡No! Es todo. Solicito que la patrulla Pantorrilla se disuelva. ¡Nos encantaría! Si puedes probar que eres lo bastante fuerte para liderar la patrulla Pantorrilla. ¿Un reto? Un combate de saltos. Si ganas, volveremos a ser los titanes. Pero si gano, quedas fuera de la patrulla. Para siempre. Ni lo pienses. ¿Qué? ¿Ya no tienes los muslos más firmes del lugar? ¿Eres la gallina? Sin duda tienes las piernas de esa ave. Bien, acepto tu reto. Buena suerte. La necesitarás porque voy un paso adelante en esta competencia. Mira y aprende. Vence eso. ¿Cómo? Imposible. Na, na, na. Solía pensar que todo se trataba de sus piernas. Pero ahora me doy cuenta de que todo se trata de estas piernas. Tus piernas se están volviendo malvadas. ¡Oh, sí! ¡Seguro! ¡Claro! ¡Mírenlas! Ya no recibiremos órdenes de ti, Lady Piernasus. ¿O acaso debería decir... ¿Ray-Ben? ¿Recuerdas nuestro trato? Vamos, chicos. Estiremos nuestras piernas. ¡Señal de paso! ¡Ancianitas! ¡Montaña rusa! ¡Batman! 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 ¡Lo siento! ¡Qué desencadenado en el mundo! Y yo era la única que podía detenerlo. ¡Pesas! Esos tramposos arreglaron el reto. Sabía que estas piernas no me habían decepcionado. ¡Es hora de que Lady Piernasus regrese a la pista de baile! Museo. Lady Piernasus. ¡Querrás decirla, Lady, patas de pollo! A ver, que crezcas es vestida así, ¿eh? Perdiste, ¿recuerdas? ¿Tu madre no te dijo que es mala idea guardar pesas en tu pijama? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dejen a un lado el odio en sus muslos y la crueldad en sus pantorrillas. No tiene que ser de esta forma. ¿Cómo te atreves a desafiarnos? ¡No tienes una pierna para combatirnos! Así es. Tengo dos y son súper jugosas. Ahora, aquí hay algo con lo que creo que podrías jugar. ¡Ja, ja, 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 Invoco al antiguo espíritu de las piernas Quadratus fémurus obturator ¡Internus! Contemple en el poder de mega piernazos Tus piernas no son los fideos aguados que pensé Pero ¿puedes pararte frente a esto? ¡Llave de piernas! Terminemos esto ahora ¡Aplasta piernas! ¡Rompe rodillas! ¡El auch! ¡Vuele muslos! ¡Mis piernas! ¡Estas piernas no! No mereces esas piernas ¡O estas! ¡Patada, cabrón! ¿Qué fue lo que sucedió? No creo que nuestras piernas sigan controlándonos Oh, gracias por aplastar todos los huesos de nuestras piernas, Lady Piernazos Estábamos actuando como idiotas Debimos escucharte cuando nos advertiste sobre ser corrompidos por el poder de las piernas Nunca usaré mis piernas de nuevo Sé cómo te sientes Pero con el tiempo te ganarás el derecho a llamarte Capitán Tobillos otra vez No, literalmente nunca usaré mis piernas de nuevo Están totalmente rotas Y en vez de haber� terminado Y en vez de haber рук Nuestro Nuestro back Nove